Estamos con Karen Gaines, es la directora del sur de Europa y de Benelux de N-Computing. ¿Qué tal Karen? Lo primero, para aquellos que no conozcan la empresa, ¿en qué sector de la virtualización trabaja? N-Computing se dedica a la virtualización del puesto de usuario. Nos dedicamos a la, realmente es una extensión natural de la virtualización de los servidores. En tornos como, popularmente se conoce como VMware, como Citrix y tal. Entonces nos dedicamos exclusivamente al puesto de usuario. Y somos una empresa única en el sentido que tenemos un software propietario y además tenemos un hardware. Por lo tanto, ofrecemos una solución completa para el escritorio. Y bueno, hemos sabido que es una empresa literalmente internacional porque está en más de 140 países. ¿Qué cree que tienen sus productos para que sean tan aclamados a nivel internacional? Bueno, hay varios aspectos que nos dan un poco nuestro éxito. Somos una acción low cost, por lo tanto es de muy bajo coste. Y entonces los entornos, la situación económica que estamos, pues es muy atractivo. Además, en e-computing para funcionar somos muy flexibles. En el sentido de que un cliente puede poner en marcha a e-computing en pocos minutos. Depende de su entorno de la empresa. O, por supuesto, si es más complejo, pues en muy pocas horas. Además, integramos con absolutamente todo tipo de entorno. Como había comentado, todo tipo, o somos una solución stand-alone. Que simplemente puedes empezar a virtualizar puestos con la solución completa de e-computing. O, lo integramos perfectamente en varios entornos. Por lo tanto, simplemente la flexibilidad de nuestra solución y el coste es muy, muy atractivo. Pues muchas gracias, Karen, por explicarnos las soluciones que ofrece dentro de la virtualización en e-computing. Gracias. 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 Gracias.